Hola niños y niñas, les recomendamos que compren estos sombreros. Cuidamos que estén tristes. Los sombreros son reglas perfectas. Compradlos rápidamente. Estos sombreros magníficos solo se venden en la esquina calle Sol y calle Luna. La tienda se llama El Mundo de Sombreros. Es una lástima que tú no estás llevando un sombrero porque es tan de moda. Los precios son baratos pero la calidad es excelente. Tenemos un gran sortido de sombreros. Hay muchos colores y vecinos diferentes. Ven aquí por los mejores sombreros del mundo. Y niños y niñas, no tomen drogas y hagan sombreros. ¡Viva! 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 ¡Viva!